Hola amigos, bienvenidos a Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy quiero que me acompañen a una tienda que se encuentra en Dallas, Texas que se llama Half Price Books and Records, donde estuve visitando ahí durante el último día de Acción de Gracias. Vamos a verlo. Acción de Gracias. 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 Acción deizierté. Acción de Gracias. También encontramos otros formatos de música Como son el 8 tracks Nos trajimos a The 5th Dimension en vivo También sumamos algunos cassettes Cassettes que no habíamos visto en mucho tiempo Y que decidimos traer Como por ejemplo el disco negro de Metallica Este es el Actually The Pet Shop Boys Los dos discos de Garbage El original, el G y el versión 2.0 Que también me encontré También traje Discos de 45 pulgadas Waterfront Air Supply, por qué no El Level 42 Y miren nada más lo que me encontré El soundtrack de 21 Jump Street Esta es la canción del tema de portada Y también me encontré esta cosa que es muy interesante Esto venía en la revista Math Son chistes Pero esto es un vinil flexible Antes también se usaba para promocionar el vinil De esta manera Y así los encontramos Y bueno pues en la tienda no solo te encuentras Este Discos También nos encontramos cómics Y entonces nos trajimos prácticamente Toda la obra de Eric Larson De Savage Dragon Si Del 3, 4, 5, 6 7 está por acá 7, 8, 9 y 10 No, faltó el número 1 Y lo mejor de esto es que esta tienda se llama Half Price Books and Records Entonces Si el precio de portada es 1.95 Costó la mitad de 1.95 Entonces el precio de estas tiendas Menden lo que ya tienen como precios establecidos Una buena opción Hay varias tiendas en varios estados Por lo menos aquí en Dallas Forward hay como 4 tiendas Esta es la más grande La que nos encontramos ahorita Y este es una tienda donde te puedes pasar muchas horas Sobre todo si te gusta combinar la lectura Con la música Y también tienen un cafecito y todo Para poderse pasar un buen rato Pues yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinyl Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!